Vamos ahora a hablar de la economía guatemalteca y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. Informa al respecto Daniel Collín. Un gusto de saludarle, estimado televidente, y es que autoridades emigratorias han elevado el nivel de seguridad junto con otras entidades derivado de los flujos emigratorios que han comenzado a elevarse en territorio nacional. Así mismo, pues están alertas luego de que un flujo masivo cruzada por Ciudad Juárez rumbo a Estados Unidos, violando los protocolos de seguridad. Este fin de semana subieron varios operativos con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el Instituto Guatemalteco de Migración, y el resultado fue el siguiente, donde muchas nacionalidades han sido expulsados, hay ciudadanos que han sido intervenidos y que los hemos traído aquí al albergue para ver sus condiciones sanitarias, sus condiciones de salud mental, y que vimos que habían algunos menores y unas madres que tenían condiciones médicas que había que atender, los estamos atendiendo y van a ser expulsados inmediatamente. Ante estos nuevos anuncios de nuevas caravanas, incluso vimos que partieron de México cruzando de forma irregular a Estados Unidos, de grandes volúmenes, ¿hay algún reporte o alerta ante nuevos movimientos? Estamos en alerta, la alerta la tenemos ya puesta desde hace varios meses, se ha incrementado el tipo de alerta, sacamos más gente a cuidar las fronteras del territorio guatemalteco, y estamos en esa comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de México, para estar listos y preparados por este posible incremento de ciudadanos de otras nacionalidades que quieren ingresar o pueden pasar por territorio guatemalteco. Se están coordinando esas acciones para evitar. Es de resaltar que autoridades emigratorias han indicado que continuarán los operativos de forma coordinada a lo largo de la zona fronteriza con Honduras para prevenir ingresos irregulares. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Bien, hablamos entonces acerca de la cantidad de inmigrantes que están cruzando prácticamente el suelo guatemalteco. El objetivo central de la mayoría es llegar a México y finalmente a Estados Unidos. Lo hacen de manera irregular, según lo informan las autoridades. Y en las últimas semanas también miles de guatemaltecos, de hecho, han sido retornados en su intento por llegar a suelo estadounidense. Es específicamente, vamos a hablar del tema en este momento, porque los coyotes continúan con las falsas promesas para esas personas que tratan de vivir el sueño americano. Lupita Cerna, agregada regional del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos para Centroamérica. Hoy me encuentro en la base de la Fuerza Aérea Guatemala para presenciar la llegada de otro avión con guatemaltecos retornados tras haber intentado ingresar a los Estados Unidos sin la documentación adecuada. Cada semana, Estados Unidos envía muchos vuelos llenos de guatemaltecos retornados que intentaron ingresar al país sin visa o sin documentación requerida. Esto es un delito y quienes lo hacen son deportados y se les prohíbe su ingreso en el futuro. Estados Unidos, una nación de inmigrantes, una nación de leyes, podemos brindar protección humanitaria a quienes siguen los procesos y es una de las prácticas que más nos enorgullece como país. Pero también estamos comprometidos a hacer cumplir nuestras leyes y exigir responsabilidad a quienes no pueden establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos. No le crean a los traficantes de humanos o a los coyotes. Ellos están dando información falsa sobre la orden de salud pública del Título 42. El avión que está a mis espaldas evidencia que el Título 42 sigue en efecto. Si usted ingresa ilegalmente a los Estados Unidos, será deportado. Gracias por ver el video.